Bueno, hola a todos, mi nombre es Sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo súper especial. No sé cómo lo habré puesto en el título, pero de primeras tengo pensado poner Nike, no duda, del Barcelona. Algo así lo habré puesto o lo habré cambiado al final, pero bueno, de momento es lo que quiero poner en el título. Vengo a hablaros de un tema súper curioso y un tema que a lo mejor muchos no sabéis. O sea, ahora mismo no sabéis nada de lo que os voy a contar y a lo mejor no os habéis dado cuenta. Voy a hablaros del Barça y a la vez voy a hablaros también de otros equipos de la marca Nike, pero sobre todo del Barça. Como ya sabéis, la marca Nike da protagonismo a muchos de sus equipos y los mejores equipos de la marca Nike son el Barcelona, el Paris Saint Germain, el Atlético de Madrid, el Galatasaray, el Tottenham, el Chelsea, el Inter, el Liverpool, el Tottenham lo he dicho, el Kayser, bueno no, el Kayser no. Y estos son los, o sea, me habré dejado alguno, pero estos son los mejores equipos de la marca Dias. Son los equipos a los que Nike, perdón, a los que Nike quiere más, he dicho a Dias no sé por qué, es que justo ahora he grabado un vídeo de Dias, pero bueno, son los equipos a los que Nike quiere más y los equipos a los que Nike da más cariño. Y son los mejores, pero entre ellos sigue habiendo, o sea, sigue habiendo diferencias, ¿vale? Son los mejores, están en el top, encima de la montaña, pero aunque son los mejores, entre ellos también hay diferencias. Y yo creo que hay cierto favoritismo de la marca Nike por algunos, o sea, por algún club encima del otro, o sea, algún club encima del otro, me explico. Son los mejores equipos, pero yo creo que Nike trata mejor al Barça que al Aleti y trata mejor al Paris Saint Germain que al Liverpool y esta serie de cosas, ¿vale? Lo entiendo, o sea, para mí es entendible, de verdad es entendible. Y Nike nos hace ver esto, o sea, no lo podemos apreciar mucho, pero Nike nos lo muestra en algunos detalles, ¿vale? Si no os fijáis en los detalles no os dais cuenta de a quién quiere más Nike, ¿vale? Dentro de estos equipos top hay algunos detalles que nos indican que Nike quiere más a unos que a otros. Y al Barça, o sea, el Barça es el mejor equipo que tiene Nike, ¿vale? O sea, al que más quiere Nike es al Barça. Y ahora os voy a explicar por qué. El Barça ahora mismo no atraviesa su mejor momento, ni muchísimo menos. El Barça está fatal. Económica, o sea, está súper mal el Barça. El Barça está muy pero que muy mal. Pero Nike sigue confiando en el Barça. Y para Nike el mejor sigue siendo el Barça. Les voy a contar un ejemplo que nos indica claramente que el equipo al que más quiere Nike es el Barça, ¿vale? Llevamos dos años, ya pasamos a las equipaciones, ¿vale? Que es donde vamos a ver esta diferencia. Nike lleva dos años utilizando el mismo template. Un template en la ropa de entrenamiento, ¿vale? Creo que lo utiliza cada dos años, o sea, que va a haber un cambio cada dos años en el template. Es decir, vamos a estar utilizando dos temporadas el mismo template. Y luego, cuando pasen dos temporadas, el template va a cambiar. Y en esta temporada, en la temporada 21-22, se está utilizando el mismo template. O sea, se está utilizando el mismo template que en la temporada 20-21. Y esto nos indica que en la temporada 22-23 va a haber un nuevo template. Porque si en la 21-22 se está utilizando el mismo que en la 20-21, en la 22-23 va a haber un cambio. Y el nuevo template que va a lanzar la marca Nike es el siguiente. Ya he hecho un montonazo de vídeos en los que hemos podido ver este nuevo template. Y este template es el nuevo template que la marca Nike va a presentar la próxima temporada. En la temporada 2022-2023. Bueno, en teoría. Porque va a haber un equipo que lo va a utilizar mucho antes. Va a haber un equipo que lo va a utilizar antes que nadie. Y este equipo va a hacer el Barça. Y lo va a hacer mientras... O sea, lo va a usar mientras otros equipos aún siguen utilizando el actual. El que va a ser el antiguo. ¿Vale? Y este es el motivo que me hace pensar que Nike quiere muchísimo al Barça. Y que para Nike, el mejor equipo que tienen es el Barça. Este es el nuevo template. Me gusta mucho. Ya era hora de cambiar. Estoy muy cansado del actual. Y la verdad es que a mis ojos les viene muy bien ver cosas nuevas. Y este template la verdad es que es muy agradable. Y a mí de primeras me gusta. O sea, no sé una vez que lo saquen cómo lo voy a recibir. Pero de primeras está muy guapo. Y como ya os he dicho, el Barça va a ser el primer club en utilizarlo. Y claro, estamos en el mes de noviembre. ¿Vale? En diciembre va a ser, o sea, diciembre es el último mes. Y en enero se van a presentar unas colecciones. O sea, una colección para cada equipo. Bueno, no para todos los equipos, pero siempre en enero suele haber lanzamientos de ropa de entrenamiento, etcétera, etcétera. ¿Vale? Nike, o sea, os pongo el ejemplo de Nike. Nike en junio lanza una colección. O sea, para cada equipo. Esa colección la utiliza cada equipo en la pretemporada y en la temporada. Luego llega septiembre y Nike presenta unas colecciones para la Champions, para los mejores equipos. Y en enero también hay estrenos de colecciones. Y en enero Nike va a lanzar cositas. El caso es que en enero el Barça va a comenzar a utilizar el nuevo template de la marca Nike. ¿Vale? Se va a adelantar el Barça a todos los equipos. Porque el Atleti, el Liverpool, el Chelsea, todos estos equipos los van a comenzar. O sea, van a comenzar a utilizar este template en la temporada 2022-2023. Pero el Barça se va a adelantar al resto y lo va a comenzar a utilizar en la temporada 2021-2022. El Barça en enero, o sea, dentro de menos de dos meses, va a comenzar a utilizar este nuevo template de la marca Nike. Antes que nadie. Y aquí lo podemos ver. Este es el nuevo template de la marca Nike que va a comenzar a ser utilizado por el Barça en el mes de enero. Y esta es la ropa de entrenamiento del Barça que saldrá en el mes de enero. Es increíble, me gusta mucho. Aquí lo vemos. Aquí vemos el nuevo template. Y el Barça también fue el primer equipo en empezar a utilizar el template actual. ¿Vale? El template que ahora mismo utiliza todo Dios, todos los equipos de la marca Nike, fue utilizado por el Barça por primera vez. O sea, el Barça siempre es el primero en presentar todo. En utilizar todo. Y eso es porque para Nike es el mejor equipo que tiene. Sin duda alguna. ¿Vale? En lo deportivo no están en su mejor momento. Pero Nike quiere mucho al Barça. Y el Barça es el mejor equipo que tiene Nike. Y esto, lo que os estoy diciendo, nos lo indica claramente. O sea, nos indica claramente que el mejor equipo que tiene Nike es el Barça. O sea, que para Nike el mejor equipo es el Barça. Sin duda alguna. Y aquí vemos los productos que el Barça va a comenzar a utilizar en enero. En el próximo enero. Cuando el Atleti, cuando el Chelsea, cuando el Liverpool los van a utilizar en la temporada 22-23. Pues el Barça va a utilizar el nuevo template antes que nadie. En el mes de enero. Y aquí lo podemos ver. Me encanta el template. Está muy guapo, ¿eh? Se ve muy bien. Y además también lo podemos ver en el pantalón. Porque el pantalón también tiene el nuevo template. ¿Vale? A ver si lo vemos. Este es el pantalón de entrenamiento. Y ya hemos visto muchos productos del Atleti con este template. De un montonazo de equipos. Y el primer equipo en utilizarlos va a ser el Barça. Insisto. El Atleti y el Chelsea. El resto en la temporada 22-23. El Barça en la 21-22. Mientras que otros equipos como son el Paris Saint Germain van a lanzar en enero también colección. O sea, en enero va a presentar una colección para el Barça, para el Chelsea, para el Liverpool, para Club América, para Pumas y no sé si algún otro equipo más. ¿Vale? Y para el Barça. O sea, para el Barça de primeras. Ya os lo he dicho. Porque el Barça en enero va a comenzar a utilizar el nuevo template. Y va a comenzar a utilizar el nuevo template cuando el Paris Saint Germain sigue utilizando el antiguo, el actual. O sea, esta ropa del Paris Saint Germain va a salir en enero. Y esta ropa del Barça sale en enero. El Barça tiene el nuevo template. El template de la temporada 22-23. Y esta del Paris Saint Germain tiene el template de la 21-22. ¿Vale? Entonces, no es el mismo template. Este es el actual y este es el futuro, el nuevo. Y mientras que el Barça está utilizando el nuevo template, Nike va a presentar una colección con el antiguo template para el Paris Saint Germain. Para el Liverpool. Y también para Club América. Lo veis. Y esto es lo que nos indica que para Nike el mejor equipo que tiene, o sea, Nike cree que el mejor equipo que tiene es el Barça. Y en este detalle se ve. O sea, en este caso, en este ejemplo que os he puesto, se aprecia claramente. El Barça va a utilizar un template mucho antes que el resto. Lo va a utilizar cuando el resto siguen, o sea, cuando el resto de equipos siguen entrenando con el antiguo. Y va a ser el primero en utilizar el próximo template de la marca Nike. Un template que va a salir en la temporada 22-23, pero que el Barça lo va a utilizar en la 21-22. En enero. En enero. Y esto nos indica que Nike cree que el mejor equipo que tiene es el Barça. Y se aprecia claramente. O sea, van a ser los primeros en utilizar el nuevo template. Y nada, chavales. Este habría sido el vídeo. No sé si sabéis esto. No sé si es la primera vez que lo sabéis. No sé si os habéis dado cuenta. Pero quería compartirlo con vosotros. Y creo que me ha quedado un vídeo muy, pero que muy guapo. Suscribíos al canal. A ver si llegamos pronto a los mil suscriptores. Y nada, nos vemos en la próxima. Un abrazo muy, pero que... O sea, muy, pero que muy grande. Chao. Chao.